¡Gol! Se invitó a la fiesta ¡Repentiza de qué manera! El remate seco A la raíz, a la diestra del golero Andrés Nosquera Que la ve pasar Muy quieto, muy estático y muy majo El balón al fondo Medellín gana 1-0 Frente a Fortaleza, señor Iván Mejía En WinSport Le preguntaba si fuera técnico el Medellín que hubiera hecho Lo que hizo Hernán Torres Muchachos, vamos a jugar al fútbol Tenemos con qué jugar al fútbol Vamos a atacar, tenemos con qué atacar Y sentarse con Giovanni y decirle Giovanni, vamos a pedir esa pelota Y vamos a jugar ¿O quién ha dicho que Giovanni Hernández no sabe jugar al fútbol? ¿O quién puede decir que la goma Hernández no sabe jugar al fútbol? ¿O quién puede decir que la goma Hernández no sabe jugar al fútbol? Viene arriba para el empate El vino, frenbió, frenbió, vino, 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 vino Enterita de la defensa Y el arquero ¡Gol, gol, gol de Fortaleza! ¡No! ¡Gol de Fortaleza! Por zona derecha que no está cerrando ¿Cómo puede ser que les llegue un carrilero por esa zona absolutamente libre? Y les cabe decir Problemas defensivos del Medellín Tanto que dicen que trabajaron en defensa Y mire, todavía siguen pagando las consecuencias de un trabajo mal hecho en la defensa Uno por uno y a volver a comenzar Fortaleza empató demasiado temprano Habría que cambiar la frase Aquí, Renovinto Sport Fitness ¡Muévete! ¡Gol de Fortaleza! ¡John Eustíguer García! ¡Una limpieza! ¡Regresa tarde la defensa! Andrés Se queda Correa No atina Jefferson Y se la cambia la salida del arquero Leandro Castellano Para un bonito gol Que tiene el visitante ganando dos por uno Frente al Medellín en Alta Nación Ese era el riesgo que corría Sacando unos metros adelante la defensa Dar espacios Y lo aprovechó este muchacho de Fortaleza Después del pase del Conejo Aramillo Para un rebate cruzado Llega muy tarde, Mena Llega muy tarde Pero se la cruzó muy bien Digamos que es gran virtud del delantero Dos a uno le gana Fortaleza a Medellín Y la sombra de la... ...enganche, toca la bola para Germán Ezequiel Cano Aquí está el argentino ¡Vino, vino, vino! ¡Vino, vino, 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 vino! ¡Por fin para Germán! ¡Sácatela! ¡Sácatela! ¡Taque, taque! ¡Gol, gol, gol! ¡Poderoso! ¡Gol! ¡Poderoso independiente Medellín! ¡Germán Ezequiel Cano! ¡Fuera! Ese asal rematando Pelota al fondo Y Medellín empata el partido El argentino vuelve por sus fueros En lo que lo caracteriza a Iván Dos tiene Medellín Dos Fortaleza Dos noticias Una buena y una mala A ver La buena Cano se saca esa asal que tiene desde hace rato Con una magnífica jugada individual Abre la cancha Llega al sector derecho Y le pega Lo que ratificamos en Vigado Empata un gol con once calda Remate ¡Viene! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Taque, taque! ¡Yulian! ¡Ahí está Yulian! ¡Cobrando creabilidad! ¡Taque, taque! ¡Gol, gol! ¡Taque, taque! ¡Poderoso! ¡Gol! ¡Gol! Del poderoso independiente Medellín Yulian La primera que toca Y qué golazo Desde Yulian Hablaba De recobrar la credibilidad En la era de Hernán Torres Y mire qué pedazo de gol Nos regala Para poner el Medellín Llega la miel Llega el gol Y gana Medellín 3 por 2 Y va Mejía Se le dio todo a Hernán Torres Se le da todo El cambio Llega por Yulian Mejía La muñeca Y él aparece Muñeca Ya vamos a atacar Y el equipo Y es un lindo gol Un lindo gol Lo que no me gustó Fue la celebración Fue a cantárselo A alguien del banco adversario Se volvió por alguien de la tribuna No, eso no está bien Hay que ser Alegre Pero no cantárselo a nadie Buen gol Medellín se pone la ventaja Mire, mire, mire A alguien se lo canta Mire, con alguien Alguien se discute Alguien de la prensa Porque está mirando muy arriba Sobre todas las cabinas Mire, mire Ahí está la Evo y la New Evo Presentamos la Evo R3 de AKT La mezcla perfecta Entre diseño moderno Potencia y tecnología Evo R3 Revoluciona tu vida Otra vez Otra vez vino Juan Carlos Guasalo De cara de entrar Remató Vino, vino Taque, taque Vino, vino Vino, vino Taque, taque Gol, gol Taque, taque, taque De fortaleza Gol De fortaleza Y otra vez El remedio Le vuelven a dar la dosis Al Medellín Le empatan el partido A tres Llegó otra vez La miel Bonito gol Limpio el camino Para un jugador Que Juan Carlos Guasalo Marca en la portería De Leandro Castellanos Tres, tres El partido Iván Usted quería Un litro de miel Pero creo que La sobredosis Ya, después Sobredosis Ya Tengo con la diabetes Se hizo toda la maniobra Y es una gran maniobra Nadie lo apretó Sacó a Gerner Muy fácil Y después la colocó Muy buen gol Muy buen gol Muy buena maniobra Y a eso todavía Le queda vida Quedan nueve minutos Y a ver qué pasa con Medellín Fíjense Cuando Hernán Torres Hizo el cambio Para intentar cerrar el partido Guasalo en esa maniobra Va y lo pone Tres a tres O sea, es un buen partido Pero el segundo tiempo Ha estado muy agradable Y a ver qué pasa con Medellín Y a ver qué pasa con Medellín Y a ver qué pasa con Medellín Y a ver qué pasa con Medellín